Hola, hola mis bellas chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, hermosas. Hoy preparé para ustedes esta variedad de vestidos. Vestidos muy elegantes, vestidos de gala, vestidos de fiesta, de cóctel. Dependiendo en qué ocasión y en qué lugar vas a lucir estos bellos vestidos que aquí te muestro el día de hoy, que los escogí muy especialmente para ti. Para chicas con mucho estilo como lo son ustedes. Esperando que te sea muy útil y te sirvan de mucha inspiración para el momento de elegir qué es lo que vas a utilizar en cada evento, en cada ocasión que se te presente para que buscas bellísima, excelente, con clase, con belleza y con mucha elegancia. Siempre en velocidad muy espectacularmente bella, utilizando estos vestidos que aquí te muestro el día de hoy, que son maravillosos, que son excelentes y de un textil excelente diseñados por expertos, por profesionales en la costura femenina. Todo esto que aquí te muestro es la tendencia de este 2024 y por supuesto para el próximo 2025. Todo esto que aquí te muestro es para que te atrevas a lucir bella y encantadora. Para que siempre resaltes en cada ocasión y en cada momento y en cada evento que se te presente. Si eres madrina de algún evento muy especial, todo esto te dará lucir encantadora. Atrévete a lucir muy linda utilizando estos hermosos vestidos que hoy escogí para ti. Son unos vestidos espectacularmente bellos. Este color perla, al igual a este color vino, es un color espectacularmente bello que luce muy elegante. Este negro, ni se diga, es perfecto. Es especialmente para eventos especiales para chicas con mucho estilo como ustedes. Para que siempre buscan bellas. El blanco es un color espectacular que luce maravilloso. El color perla, el color kaki, todos estos colores que aquí te muestro hermosa son escogidos para la mujer moderna de hoy en día. Que sabe del buen vestir, que sabe lucir bella y encantadora. Hermosas, pues las dejo con este video esperando que les haya sido de mucha utilidad. No olvides suscribirte a este canal chicas con estilo si no te has suscrito. Si ya te suscribiste, mil gracias por estar nuevamente aquí. Hermosas, si puedes darle like a mi video. Y si te ha gustado, comparte con tus amigas. Me harías un gran favor. Y envío un cordial saludo para todos mis suscriptores y todas mis suscriptoras que siempre están aquí viendo mis videos. Gracias, mil gracias, saludos y bendiciones. Y les deseo que tengan un hermoso, maravilloso y bendecido día. Hasta un próximo video. ¡Gracias!